Hola amigos sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más y esta vez con otro unboxing y review así que comencemos Y pues bueno en esta ocasión tenemos este otro paquete que creo que voy a editar un poco para que no se vean mis datos Pero básicamente nos llegó un nuevo paquete en donde pues tenemos algo interesante ya que en esta ocasión no tenemos minifiguras Aunque quisiera que lo fueran pues no, no lo son, es otra cosa que realmente creo que vale mucho la pena y se me hizo muy interesante Estoy abriendo en este momento, vamos a ver, y ahí están, muy bien, esta vez estamos hablando de unas piezas, así que comencemos Y pues bueno como ya vieron pues compré a la micro figura de Atman, de hecho creo que voy a tener que hacer un poco de zoom Porque creo que no se ve muy bien, vamos a ver, ok ahí está, creo que no enfoca muy bien pero bueno aquí la tenemos La verdad es que estoy muy feliz de tenerla finalmente, la quería desde que la vi en el set de Civil War Y la verdad es que estoy muy contento de finalmente tenerla, algo que quería hacer era comparar su tamaño Podemos ver de que pues si es mucho más pequeña que pues la minifigura de Thor Rana Y creo que es casi del mismo tamaño de Baby Groot, o bueno Atman es mucho más pequeño Pero aún así creo que se mira bastante bien y me ha gustado mucho, ha valido mucho la pena Ya que como les dije en esta ocasión pues no compramos minifiguras sino más bien piezas Y creo que vale totalmente la pena Creo que no puedo ponérsela bien en la mano así que la dejaremos aquí simplemente para que la vean Estoy muy contento y ahora sí pasamos con las siguientes piezas Y bueno aquí las pueden estar viendo, de seguro se han de estar preguntando de que bueno Porque compraste unos sables de luz con pues estas piezas blancas Pero no son cualquier sable de luz así que vamos a abrirlo Aquí las tenemos y wow estoy muy emocionado Vamos a agarrar obviamente pues la minifigura de Luke Skywalker Y vamos a ponerle este sable de luz Ya que como podrán notar pues sí se ve bastante sencillo No es tampoco una gran digamos no se ve tan increíble Pero si apagamos las luces podrán notar lo siguiente Ok creo que no se alcanza a ver muy bien Pero básicamente este sable de luz brilla en la oscuridad Como pueden notarlo más o menos tal vez no se mira muy bien en la cámara Se mira mucho mejor en persona Pero esta pieza brilla en la oscuridad al igual que este otro sable de luz Compré estos dos que me gustaron bastante y creo que valió totalmente la pena De hecho veo que no se está mirando muy bien como yo quería Así que vamos a activar mejor el flash Y les estaré mostrando pues algunos momentos en donde se mira mucho mejor Ahora sí pues continuando con esto vamos a ponerle el otro a mi propio custom de mi mismo Ya que este es un custom de básicamente de yo De mi mismo vamos a quitar también el zoom que le acabamos de poner aquí Y aquí lo podemos ver La verdad es que estoy muy contento de haber comprado esto Sé que no son minifiguras como las otras que han tenido Próximamente voy a comprar otras minifiguras Pero en esta ocasión pues esto fue lo que compré La verdad es que estoy muy contento de tener estos sables de luz que brillan en la oscuridad Como les dije ahorita han de estar pasando algunos videos o fotos que tomé cuando se miran realmente muy bien Ya que pues en esta ocasión no se miran muy bien por la cámara y también porque estoy grabando esto de día Entonces no se distingue mucho pero estoy bastante contento Lamentablemente estas piezas se tardaron mucho en llegar Ya que estuve anunciándolo desde hace tiempo en otras redes sociales De que pues me iban a llegar pero se tardaron mucho Pero bueno no importa aquí las tenemos Estoy muy contento de finalmente tenerlas y poder ponérselas a mis minifiguras En este caso pues estamos hablando de Luke Skywalker Que de por sí su sable de luz es color verde Y a mi mismo Estoy realmente muy contento de tener estas piezas Creo que valen mucho la pena Me costaron 25 pesos Las compré por un tipo que las vendía en Facebook Cada una costaba 25 pesos Y creo que valió mucho la pena Estoy muy contento de tenerlas Como ya he dicho en otras ocasiones A mi me encantan las cosas que brillan en la oscuridad Y obviamente cuando vi estas piezas pues no podía dejarlo pasar Estoy muy contento Espero que les haya gustado Obviamente no hay que dejar al lado la micro figura de Atman Que queda bastante bastante bien Me ha gustado mucho finalmente tenerla Y bueno espero que les haya gustado este video Sé que ha quedado bastante corto Pero les prometo que la próxima unboxing y review serán de minifiguras En esta ocasión vamos a comprar unas minifiguras Que también quería desde hace mucho tiempo Pero bueno dime que te ha parecido Dime si te gustaron estos sables de luz Bastante curiosos e interesantes Y bueno espero que les haya gustado Que lo compartan con sus amigos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!